... Seguimos con más de Noticias Globovisión Espectáculos y continuamos hablando sobre esta huelga del Sindicato de Actores y Guionistas pero es que además de las regalías hay otro detonante para esta huelga y es el uso o abuso de la inteligencia artificial y cómo de esta manera se afecta el trabajo no solamente de los escritores de todas estas grandes historias que disfrutamos en las pantallas sino además el de los actores ya que querían hacerlo llamado deepfake Exactamente, bueno, hay varios casos conocidos que me vienen a la mente Tom Hanks es uno de ellos se usó por inteligencia artificial la imagen de Tom Hanks para promocionar un servicio odontológico y él tuvo que usar su cuenta de Instagram para decir señores, el del aviso del servicio odontológico no soy yo no hubo una demanda porque además como no había una regulación la gente usaba la inteligencia artificial libremente pasó lo mismo con la voz de Robin Williams su hija Zelda Williams denunció que se estaba usando para una campaña en la que su papá ya fallecido no tiene absolutamente nada que ver y creo que uno de los casos más sonados también fue el de MrBeast que es un youtuber súper conocido que pone a participantes a cumplir ciertos retos para obtener grandes sumas de dinero que también clonaron su imagen porque así se le está llamando a través de la inteligencia artificial y lo usaron en una campaña en TikTok para promocionar venta de teléfonos inteligentes entonces bueno, ninguno de estos personajes pudo demandar imagínate una demanda de Tom Hanks porque no había una regulación y se supone que ahora con los acuerdos a los que se llegaron tiene que haber el permiso de esa imagen de esa figura, quiero decir para que se use inteligencia artificial en caso de que ellos cedan y tiene que haber un acuerdo económico o sea, me vas a clonar, ¿cuánto me vas a pagar? dicho en Cristian, así va la cosa claro, y eso en cuanto a los actores pero por ejemplo hacia los guionistas era mucho más complicado, ¿por qué? porque imagínate que en una sala de redacción para una serie, para una película se necesitan ocho guionistas con la inteligencia artificial ellos querían reducir este número a pues el showrunner que entendamos que el showrunner es quien lleva es como el guionista el creador, el guionista que lleva toda la línea argumental de la serie y con eso podías reducir de un equipo de ocho a un equipo de tres guionistas extra ¿por qué? porque con inteligencia artificial iban a rellenar muchos diálogos completarlo, pero claro los gastos eran menores para la compañía pero evidentemente la calidad del producto no era igual y es parte de lo que los guionistas decían epa, ya va o sea, a pesar de que me vas a quitar más plazas de trabajo vas a hacer que nuestro trabajo de hecho como tal, nuestro arte porque al final el cine es arte sea simplemente un proceso económico o sea, como que pierda realmente la esencia de él bueno, y es el miedo planteado en muchas películas de ciencia ficción que la máquina sustituya al talento humano y eso no solamente para el cine eso aplica para todas las áreas de trabajo y hay mucha gente a la que este tema le da mucho temor justamente por esa sustitución en Hollywood lo que se acordó es el uso de inteligencia artificial para guionistas y creadores no es obligatorio y si se usa se tiene que decir en qué porcentaje claro, esto es súper relativo hay especialistas fuera por ejemplo los españoles que son como muy ácidos los críticos dicen, pero ¿quién me garantiza a mí que lo que yo estoy entregando tiene un porcentaje de inteligencia artificial el otro lo hice yo ¿cómo compruebas esto? si herramientas como el chat GPT o GPT este, eliminó la manera en que tú puedas saber si eso lo creó la herramienta o tú entonces bueno, es muy relativo este logro, ¿no? para la industria pero por lo menos hay una regulación pero yo quería preguntar para que todo nuestro público de Glovisión CEPA y dejaba la pregunta al aire abierto quería preguntarles en qué afectó esto la industria de Hollywood las películas estuvieron afectadas las alfombras rojas también queremos que se lo expliquen a nuestro público de televisión hay una cifra que está circulando por ahí en varios sites que es 6.5 mil millones de dólares en pérdidas para la industria por supuesto plazas de trabajo 45 mil personas sin empleo después de la huelga bajan los porcentajes incluso han calculado las solicitudes de permisos en espacios públicos en Los Ángeles bajaron casi en un 30% eso es una entrada al fisco en Estados Unidos por supuesto si tú pides un permiso para hacer una filmación en Los Ángeles que es la meca del cine eso es una entrada que dejaron de percibir en 30% entonces son pérdidas incalculables hay también artículos serios de medios respetables que dicen que por ejemplo Disney va a dejar de invertir este 2024 2 mil millones de dólares en sus próximas producciones bueno porque quedaron un poco limitados después de la huelga y ha sido un montón de pérdidas más en el sentido estrictamente económico no hablemos del plano personal etcétera incluso también del golpe que fue para la industria cinematográfica el hecho de que en las promociones de la película es decir en la rueda de prensa que se hace en las promociones mundiales los actores no podían tener participación es decir imagínense Barbie lo que pasa es que claro Barbie hizo un trabajo de marketing espectacular que evidentemente permitió que la película tuviera una gran comercialización creo que incluso no entra como tal dentro de la huelga porque vimos a Margot Robbie presente en las alfongas rojas que eran contratos como firmados previos lo que pasa es que claro Barbie de hecho se dice que Barbie salvó a la industria porque generó ingresos internacionales no domésticos en Estados Unidos por 1.400 millones de dólares y ellos bueno yo no sé si la producción inteligentemente pues hizo la promo antes de que iniciara la huelga se veía venir ellos hicieron como dice Alejandro un montón de entrevistas se hicieron alfombras rojas fuera de Estados Unidos empieza la huelga y ya después del estreno de la película no pueden dar más entrevistas porque bueno ustedes lo saben todos lo sabemos que somos comunicadores es parte del trabajo claro y una de las cosas importantes de Barbie fue ver a Margot Robbie en cada país luciendo un outfit de la Barbie eso tuvo porque además los actores de élite son valores de proyecto para estas películas imagínense imagínense ver rápido y furioso una premiere sin Vin Diesel que no esté Vin Diesel por ejemplo eso golpea mucho que no es productora que es que está directora claro y eso al final golpea mucho la industria tanto así que en el 2023 los números lamentablemente de la taquilla de cine han sido desalentador o sea que la película que más haya recaudado haya sido Barbie con 1.600 millones de dólares y que luego la segunda no llegue ni siquiera al millón bueno tenemos la película de Super Mario está Oppenheimer pero fíjate que al final no son películas de tanta recaudación porque el 2023 lamentablemente no fue un buen año para el cine de taquilla lo cual cabe decir no fue un buen año para Marvel tampoco los Marvel generaron apenas y uno dice apenas como si esto fueran cifras bajas pero si lo son para la industria 45 millones de dólares en su fin de semana de estreno esto es bajo para Marvel entonces claro evidentemente hay una suerte de bacle que Hollywood está tratando de levantar y de recuperar claro en ese sentido Pablo ¿cómo crees tú que afecta justamente esta prohibición de atender a las alfombras rojas sobre el impacto y venta en taquilla de las películas? bueno es la importancia que tienen que tenemos los medios de comunicación porque la promo se hace en medios si tú dejas de hablar de tu película de promocionarla de invitar al público hay una parte de la audiencia que no usa redes sociales que se va a perder de lo que tú estás hablando entonces evidentemente esto en un porcentaje muy grande a nivel económico y de promoción de determinado proyecto afecta muchísimo y es eso la prohibición es básicamente no vamos a promocionar un producto de un estudio que es con quien estamos luchando básicamente en la huelga por eso se prohíbe la alfombra roja y la promoción en medios que es otro trabajo del actor en ese caso para añadir que esa gente no solamente no podía ir a alfombra roja esa gente no podía pisar un set de grabación y otra de las grandes consecuencias es que justamente muchas producciones se paralizaron como House of the Dragon por ejemplo La Casa del Dragón vamos a tener que esperar o Stranger Things vamos a tener que esperar un tiempo para poder ver este contenido porque se atrasaron meses de producción es decir guionistas no pudieron escribir los libretos de las series y actores no pudieron grabar las escenas de estas películas o series por ejemplo solamente las producciones independientes que no estaban bajo contrato con Netflix ni con Amazon ni con Universal ni con Disney podían hacer promoción entonces claro tú veías películas pequeñas a nivel de presupuesto más independientes de Hollywood haciendo sus promociones pero no era lo mismo por ejemplo pasó mucho con películas como La Mansión Embrujada con Jamie Lee Cortis que ella misma estaba promocionando en Instagram el tras cámaras de la película y hasta eso lo suspendió bueno todos teníamos un poco de miedo porque ya falta muy poquito para que inicie la temporada de premios en Hollywood ya que lo que vamos a ver entonces ahí están los globos como ustedes creen que se van a desarrollar estos galardones en la próxima parte de Noticias Globys en espectáculos ¡Suscríbete!